La verdad que, bueno, ahora estamos cerrando esta muestra que inauguramos en el mes de marzo como dentro de las actividades del mes de la mujer que desarrollamos en el museo. Las habíamos invitado como muestra principal, para que muestren sus trabajos, sus obras de arte y la verdad que muy contentas porque trabajaron en equipo, demostrando eso lo que es trabajar en un colectivo que son ellas las hallayas. Así que, bueno, muy contentos con la experiencia de este mes y también por la aceptación de todo el público y, bueno, hoy haciendo este cierre especial, esperando a todos para, bueno, despedirnos de esta muestra. Hola, buenas, soy María Laura Buchanti y, bueno, contenta, muy linda la experiencia y este museo que es como muy afectivo para uno, para toda una generación que ha visto también en otro momento de la plástica en Salta, que eran los 80, que se desarrollaba mucho en estos museos de esta zona. Así que volver, para mí, es muy bonito. Hola, yo soy Gabriela Sanandrea. A mí me encantó, yo no soy de Salta y siempre empezar a habitar los espacios de Salta y me parece un orgullo y un placer, la verdad que es muy lindo, hermoso. La alegría del retorno, porque después de tantos años de abandono de este espacio tan hermoso y que haya sido recuperado como lugar de arte, de encuentro, de mostrar las expresiones artísticas de la ciudad, bueno, es una maravilla. Esperemos que se conserve y que siga proponiendo tantas actividades como se están haciendo hasta el momento. Mi nombre, Virginia Montaldi. Bueno, fue una súper experiencia, nosotras hace 7, 8 años que estamos trabajando juntas y así que traer a la sala lo que estamos produciendo fue como genial, fue así como un reencuentro productivo. Si bien todo el tiempo producimos en conjunto, pero ahora era como sacarlo a la luz. Hermosa oportunidad, hermoso momento, vamos a pasar. La verdad que se generan situaciones muy interesantes, disparatadas y vamos a ver si el público se anima a preguntar también.